Cuando este coyote quedó atrapado en un embalse de riego, parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, unos trabajadores lo encontraron a tiempo. El animal llevaba días atrapado en esta prisión de plástico que no le permitía escalar por lo liso que era. Parecía que su destino sería el mismo que el de los cientos de animales en su situación que no reciben ayuda. Pero estos hombres de buen corazón no iban a dejarlo ahí. Como era un animal salvaje, no podían bajar y recogerlo. Tenían que ingeniarse otra solución. Intentaron sacarlo usando un cable que tenían a la mano. Pero el animal estaba demasiado débil para hacer algo. No obstante, el coyote no quería darse por vencido. Logró sujetar el cable con sus dientes y los hombres comenzaron a subirlo. Pero estaba demasiado débil y lo soltó, cayendo de nuevo al fondo. Parecía que no había nada que hacer. A pesar de esto, quisieron hacer un último intento. Acercaron el cable a él y, con sus últimas fuerzas, abrió sus mandíbulas. Logró sujetarlo nuevamente y, esta vez sí, lograron rescatarlo.